Con el propósito de potencializar las habilidades empresariales de las mujeres, se unen las autoridades de la Asociación de Microindustriales de Querétaro y del municipio de Querétaro para llevar a cabo el Diplomado Fortalecimiento de la Mujer Empresarial. El presidente de la micro, José Luis Camarajil, realizó el anuncio junto con Tania Palacios, secretaria de Desarrollo Sostenible en el municipio de Querétaro. Señaló que este tipo de acciones han venido dando resultados positivos, capitalizando el desarrollo de la mujer como empresaria, como emprendedora. El Diplomado se realizará de manera virtual y presencial del 9 de agosto al 13 de octubre, esperándose apoyar a 60 mujeres trabajadoras, empresarias y emprendedoras del municipio de Querétaro. Serán siete módulos de seis horas cada uno, hasta cumplir con 42 horas. Y tiene por finalidad, pues nuevamente, fortalecer la calidad de la mujer. Nosotros estamos muy convencidos y ha sido ya a través de los años que ha venido dando un resultado positivo con un crecimiento y capitalizando el desarrollo de la mujer como empresaria, como emprendedora. Las interesadas en participar pueden consultar la página www.amicro.com. Para Noticias RTQ, Isabel Tierrafría y Héctor Hernández.